Tamales, carnes, natilla y buñuelos son algunos de los platos que por estos días entran en la canasta familiar. Hay muchísimo abastecimiento, hay productos de todos. Todos esos ingredientes necesarios para esos platos típicos de sembrinos los tenemos en la Plaza Minorista. Tomate de aliño, cebolla de rama y de huevo, ajo, pepino, pimentón son algunas de las verduras más apetecidas, sobre todo por los reconocidos tamales que sazonan la mesa además de un hogar. Las hojas de vijao las puede encontrar por paquetes de 40 en 5 mil pesos. La zanahoria está a 2 mil, la bichuela a 2 mil, la alberja está a 4 mil el kilo, el tomate a 4 mil el kilo, la cebolla de huevo a 3 mil el kilo. Sale barato entonces hacer tamales por estos días. Sí, claro, ahora sí. A ver, en este momento la maracuyá, mejor dicho, como decimos todos literalmente, la maracuyá está por el suelo. Hay muy buenos precios y muy buena calidad. La maracuyá está mejor dicho. Las mascaritas. Las más caras en este momento está, por decir, la guanana, pero también tiene un precio asequible para la canasta familiar. La carne es un elemento principal por estos días. La preferencia es la carne de cerdo con cortes como el cañón, el tocino y la costilla. Está económico la carne de cerdo, está en este momento un precio estable. Está a 9 mil la pierna, a 10,500 el cañón, tocino a 12 mil, precios económicos. La natilla es otro de esos infaltables en la mesa de los antioqueños que por estos días está barata. Desde 4 mil hasta 8 mil pesos. Se está utilizando ya más la de más sabores. Este año es la de tres leches, maracuyá y arequipe. Para los buñuelos, el queso, que es uno de sus ingredientes fundamentales, está entre 20 mil y 23 mil pesos el kilo. E incluso se puede encontrar la masa lista. Algunos optan por comprar la mezcla para preparar en casa. A 5,800, a 6,800 porque es el precio favorable y que también puede conseguir lo más barato, que puede ser la de maicena, que vale 5,800 y es muy buena y favorable para la persona que la compra. Las centrales de Abasto reportan ingreso y salida de productos de la canasta básica familiar, lo que no tiene precios estables en época de Navidad y año nuevo.